¡Qué mal! 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 ahora el brahma jí ha pensado que lo haré entonces el brahma jí ha en el mismo cuerpo con las 10 manas puttras con las 10 manas puttras marí jí atri vasisht angirá nárat ji goda se utpann huye entonces el brahma jí ha 10 manas puttras que utpann huye unse kaha srishthi ka vistar karo ulamaharaj srishthi ka vistar kaise kare